Música Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, vigésima sexta semana del tiempo ordinario, segunda semana del salterio, sábado 3 de octubre. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, escuchemos la voz del Señor, para que entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Himno Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que, estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad, sino amor. Pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre, nosotros, incluso si dice yo. Salmo 91 Alabanza del Dios Creador Antífona Por la mañana proclamamos, Señor, Tu misericordia, y de noche Tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para Tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana Tu misericordia, y de noche Tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de Tus manos. ¡Qué magníficas son Tus obras, Señor! ¡Qué profundos Tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque Tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Deuteronomio 32, 1-12 Beneficios de Dios para con su pueblo Antífona Dad gloria a nuestro Dios Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca, descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, consideras las edades pretéritas, pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su mirada, rebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Las maravillas de la creación Antífona ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Lectura breve de la Carta a los Romanos Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis, con los que ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad, tened igualdad de trato, unos con otros, no tengáis grandes pretensiones, si no poneos al nivel de la gente humilde. Amén. Responsorio breve Te aclamarán mis labios, Señor. Te aclamarán mis labios, Señor. Mi lengua recitará tu auxilio. Mis labios, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor. Cántico evangélico Antífona Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz. Preces, celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquemosle insistentemente diciendo, haznos perfectos en la caridad, Señor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Enséñanos, Señor, a describir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Oh Cristo, vid verdadera, de la que nosotros somos armientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello reciba gloria Dios Padre. Haznos perfectos en la caridad, Señor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos a orar al Padre diciendo como nos enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor y pues toda nuestra existencia es puro don de tu liberalidad. Que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.